Hola seres divinos, bienvenidos al canal Taromedio, mi nombre es Macarena y este que está aquí es Bursi. Bueno, hay días que se planta ahí y se planta parece un árbol plantado, enraizado y no se mueve. Muy bien, va campana. Me dejaron en comentarios que era muy agresiva de poner una campana encima del minino y yo me tuve que reír y otra persona me dijo que sacara el gato de la mesa que era una falta de respeto. Bueno, ustedes dirán qué opinan. Vamos, comenzamos con su lectura. Pedimos a los seres espirituales avanzados, llenos de luz, un mensaje para mi ser divino, un mensaje para el día de hoy, va a ser en el momento que te llegue. No tengo espacio aquí, el murcio no me deja espacio, voy a poner para arriba. El silencio, la luna, la fuente, tu energía, el silencio. Estás en un momento de muchísima racionalización, no esta es la palabra, de muchísima conexión con la fuente, ahí está, va mejor. Sí, acá tengo la luna del silencio. Esta carta no es de la luna, 15, 16, 17, pero yo la asumo como la de la luna. Así que va según mi interpretación, es en lo que me viene a la mente, ¿sí? Clarifícame cuál es el mensaje para el día de hoy, para mi ser divino. Oh, por Dios, el mago, que se me llegó a doblar, el mago. Pero aquí vienen muchas situaciones, tenemos las lunas, las estrellas, el cosmos, la fuente. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la galaxia entera. Aquí tenemos un día o una comunicación para ti, un mensaje para ti, lleno de constelaciones, de constelaciones familiares. Tenía que entrar una carta que rompiera toda esta armonía. La política, la mentira, las doble caras, las situaciones engañosas. Clarifícame, por favor. Veníamos tan bien, veníamos tan bien, Murci, porque apareció este ser humano aquí, esta energía tan densa. El agotamiento es como que estás agotado o agotada por alguna situación, ¿sí? Algo que tienes que, es como que tienes que desimular, ¿sí? Alguien que está disimulando algo en silencio, con mucha paciencia, ¿sí? La carta de la paciencia hace mucho tiempo que estás así, pero mira hacia dónde vas. Estás bien, tranquila, tranquilo. Vas hacia la armonía, hacia un 10 de copa, ¿sí? Ese agotamiento va a terminar cumplido su función, porque ¿qué es un agotamiento? ¿Qué es una situación crítica de la mente cuando está complicada, cuando está mintiendo o engañándose o autoengañándose, sí que es esta energía? ¿Qué sucede cuando pasan estas situaciones en la vida de usar divino? Son situaciones límites que lo que hace es justamente impulsarte hacia la búsqueda de algo más superior. Y lo vas a hacer, porque tienes el mago, tienes la fuente, tienes el 10 de copas y tienes la luna que está a tu disposición. Todo lo que tú quieras encontrar, lo vas a encontrar en este momento. Todo lo que tú quieras descubrir, lo vas a descubrir. Va a depender siempre de ti, ¿sí, ser divino? Pero aquí no hay un giro del destino, no. Acá es una situación de aprendizaje, diría yo, ¿sí? El amor para mi ser divino, el amor para mi ser divino, aquí. Merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. Merece la pena esperar. Es que estás en una gran espera. ¿Te acuerdas que te dije que tienes una paciencia tremenda? Hay muchas lunas, ¿sí? La luna la espera. Situaciones ocultas también, me olvidé de decir. Situaciones ocultas, situaciones que van a salir a la luz. Sí, van a salir a la luz. Van a salir a la luz situaciones ocultas, me dicen. Voy a preguntar ahora después con el Raider White cuáles son esas situaciones ocultas, ¿sí? Una carta más para el amor. Se me cayó, no la voy a levantar. No se enojen personas, seres divinos, alma gemela. Alma gemela, sí, se trata de una alma gemela. Aquí hay una alma gemela que está tardando en llegar o está, como toda alma gemela, está dando su aprendizaje, ¿sí? No se enojen cuando yo no levanto la carta porque también se me pusieron en los comentarios que por qué no levantaba las cartas o por qué levantaba o parece que las personas nunca están conformes. Primero, el canal es mío, ¿no? Yo hago lo que se me canta, la reverenda gana. Y segundo, no levanto porque no tengo la necesidad, no siento la necesidad de que sea esa energía. Por eso que sale la alma gemela, sale tu alma gemela y llega tu alma gemela y aquí la tienes, un rey de copas. Un rey de copas es una persona que llega a tu vida o está encontrándose o si tú ya estás con esa conexión, es una relación, digamos que ha estado lenta, es como que no llega, es como que no termina de llegar o no termina de concretarse, ¿sí? Pero aquí está el rey de copas. El rey de copas está en tu vida, está en tu vida. Si eres soltero o soltera, rápidamente va a llegar esa persona especial para ti. Es un rey lleno de amor, ¿sí? Es una alma gemela, es una persona que te va a complementar al 100%. Por eso dice la energía, merece la pena esperar. Tú sabrás cómo aplicar esto hacia tu realidad. Clarifícame, por favor, la carta de la mentira, de la política, de esta doble cara. ¿Por qué esa doble cara? ¿Por qué esa doble vida? ¿Por qué ese agotamiento? Clarifícame eso, por favor. Para mi ser divino. Clarifícame por qué ese ocultar cosas. Ay, los cinco, te juro que los odio. Cinco de espadas. Acá hay competencia desleal, acá hay peleas, acá hay lenguas muy afiladas, personas que les gusta el conflicto, personas que disfrutan con el conflicto, más que nada, ¿sí? Y personas que tratan de, mira, un cinco de espadas, un cinco de copas. Muchas veces tú sientes que no vale la pena esperar por esa persona. Un ray de copas. Sientes que no vale la pena por algo, por alguna razón no vale la pena. Ahora, yo te vuelvo a repetir, la armonía en tu vida está a disposición y la templanza también. La templanza es aquello que fluye, de una forma o de otra fluye. No sé si va a ser ya, eso no veo que sea ya, 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 porque hay como un camino para vivir aquí, como un aprendizaje. Mira, 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 la carta de la boda. Ahora sí. ¡Viva Murci! ¡No, no me molestes, mamá! Hoy estoy bien payasa, hoy estoy bien payasa, qué sé yo, hay días que estoy payasa, ¿qué quiere? Estoy encerrada, no me puedo salir, estoy con la cirugía, y bueno, estoy aquí divirtiéndome con ustedes a ver, esta alma gemela, este amor que merece la pena esperar, que hace mucho tiempo está como en silencio, llega, la doble cara esa es una sensación, un agotamiento de la espera, hay mucha espera aquí, ¿sí? Pero llega la boda, llega la celebración, y llega ese vivir tan bonito de ese amor. Eso hablando del amor, ¿sí? Sea lo que sea, esto se da. Me gustó, me gustó, me gustó. Voy a preguntar sobre las finanzas para ti, mi ser divino, las finanzas, para mi ser divino, finanzas, oh, ¿qué pasó ahí? Las finanzas, la economía, finanzas, economía, ah, por favor, mi ser divino, ¿qué sucede? Tus finanzas y economías están clavadas, clavadas, clavadas. y nuevamente el mago, me gusta. El mago y el mago. El mago es una carta que yo no la uso mucho, no me aparece mucho en las lecturas. El mago es una energía que tú vas a tener, vas a tener el coraje para salir de una situación económica difícil, una situación que te deja agotado, y que muchas veces tienes que disimular delante de las personas. Esta es la cuestión acá. ¿Qué es lo que trata de decirte el tarot hoy? A ver, ser divino, estás pasando un proceso de aprendizaje. En la medida en que tú aprendas lo que tengas que aprender, observa qué es lo que se te repite en la vida, así que cuáles son los patrones que se te repiten una y otra vez, cuando lo puedas descubrir, ahí está la cuestión, y ahí entra la energía del mago, que es aquella energía que tiene el poder para solucionar lo que sea. Es un recomenzar, es un nuevo comienzo, es el número uno, es el comenzar una historia desde cero, una historia nueva. Que si es en el amor, será con una persona que va a ser muy complementada contigo, se van a complementar y van a fluir rápidamente juntos, ¿sí? Consejo angelical, aquí lo tengo, tengo dos consejos, acá voy a tomar uno, ¿qué es lo que los ángeles te quieren dejar en el día de hoy? Me volví a saltar las cartas, pero no voy a buscarlas, por si qué decís, por si, no, no, aquí. Humor y juego, pero ¿por qué? ¿qué está pasando acá? Esta carta nunca me saltó. Yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte. Respira, ¿sientes un dulce calor? Un intenso bienestar te recorre cuando desciende esta fuerza del cielo. Estás recibiendo humor y juego. Oh, por Dios. Humor y juego. ¿dónde está el humor y el juego? O sea, acá estoy viendo mucho dolor, mucha pelea. Sí, humor y juego. Bueno, humor y juego. Voy a pedir clarificación, porque a mí me gusta saber las cosas. ¿Hacia dónde es humor y el juego? La armonía, me dicen. Hacia la armonía. Hacia el humor. Ah, ok. Hacia la gran ilusión, me dicen. Del mago. Hacia la gran ilusión del mago y el éxito. Aquí, aquí. Ahora entendí. Sí, tú vas a ir camino hacia la alegría y el juego de la vida, de celebrar la vida, de salir de este silencio, de este silencio que comenzó tu lectura, para ir camino hacia un 6 de bastos, que es el éxito en lo que sea que estás emprendiendo. El éxito en el amor, el éxito en la empresa, el éxito en el trabajo, que está bastante golpeado el tema laboral acá. Pero esta carta habla del reconocimiento. Es aquella situación que las personas van a decir, oh, aquí, ¿qué pasó? Este ser divino se transformó, logró sus objetivos, encontró su armonía, encontró su alma gemela y dejó de tener la necesidad de agotarse porque encontró su felicidad. No va a ser ya ni rápido ni nada, simplemente es un proceso de aprendizaje que, como les dije antes, tengo muchas espadas aquí, mucho dolor y mucho aprendizaje. En el momento que ustedes aprendan la lesión, ustedes salen adelante. Namasté, mis queridos seres divinos.